La historia de dos seres que luchan entre la vida y la muerte por encontrar el verdadero amor, una selva de pasiones que tiene un solo lugar donde la existencia se detiene Entre la vida y la muerte Vive esta historia hoy por el canal de las estrellas Puede ser cuestión de vida o muerte